Yo quiero ser como el pájaro carpintero Hacer un hueco chiquito y poder entrar Hasta lo más profundo de tu corazón Y que de ahí ya nadie me pueda sacar Yo quiero soltar el lazo de tus recuerdos Para que no te aten a otra mujer Y después amarrarte con mi pasión Y después amarrarte con mi querer Con un lazo que nadie puede romper Yo quiero tener la dicha del agua clara Para acariciar tu cara cuando te baña Yo quiero tener la suerte de la almohadita Que puede verte todas las noches Cuando te duermes profundamente Yo quiero ser gota de agua que va cayendo Cayendo en la roca dura hasta penetrar Y dejarte la huella por donde paso Para de amor es luego poderla inundar Y así toda la vida poderte amar Yo quiero tener la dicha del agua clara Para acariciar tu cara cuando te baña Yo quiero tener la suerte de la almohadita Que puede verte todas las noches Cuando te duermes profundamente Yo quiero tener la suerte de la almohadita Yo quiero tener la dicha del agua clara Para acariciar tu cara cuando te baña Yo quiero tener la suerte de la almohadita Que puede verte todas las noches Cuando te duermes profundamente Con te duermes profundamente Con te duermes profundamente Que puede verte todas las noches Curte todas las noches Gracias.